Que yo viva sin ti, yo sé que tampoco, ya deja de estar pendiente, mi corazón la guerra, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, ya se acabará. Hoy sin ti yo sigo vivo, mi corazón se recupera por sí solo, me voy a estar contenta porque ya yo me recuperé, y estaré donde mi corazón ya no se dañará, no se dañará, no se dañará. Porque yo viva sin ti, yo no me moriré, aunque sé que tú tampoco, tú te morirás, ya deja de estar pendiente, donde yo estaré, lo superé en mi corazón, la guerra ya se acabará. Porque yo viva sin ti, yo no me moriré, aunque sé que tú tampoco, tú te morirás, ya deja de estar pendiente, donde yo estaré, lo superé en mi corazón, la guerra ya se acabará. Cuenta tu mensaje, di que torpe, que falsante Que no pase lo de antes, pero antes de eso espera Tú me dijiste a mí que para ti yo era poco interesante Y ahora que estoy con otra tú me esperas Pero para serte franco, tengo un banco de veces que me humillaron Tus amigas ahora se equivocaron Depárate en la calle hablando vainas como locas Pero esas son vainas locas que como locas pasaron Aunque yo viva sin ti yo no me moriré Anyways, tú te morirás Estaré, lo superé mi corazón, la guerra ya se acabará Porque yo viva sin ti yo no me moriré Aunque sé que tú tampoco tú te morirás Ya deja de estar pendiente donde yo estaré Lo superé mi corazón, la guerra ya se acabará Y sin ti yo sigo vivo Mi corazón se recupera por sí solo Mi alma está contenta porque ya yo me recuperé Y estaré donde mi corazón ya no se dañará No se dañará No se dañará Porque yo viva sin ti yo no me moriré Aunque sé que tú tampoco tú te morirás Ya deja de estar pendiente donde yo estaré Lo superé mi corazón, la guerra ya se acabará Porque yo viva sin ti yo no me moriré Aunque sé que tú tampoco tú te morirás Ya deja de estar pendiente donde yo estaré Lo superé mi corazón, la guerra ya se acabará Como me siento, se me ve que estoy contento Qué bonito si se tiene una persona que te ame Pero de lo contrario si solo vives lamento Como el fin de la canción te pasará Se acabará No se dañará Gracias por ver el video.